Aplica la gerencia también en tu vida cotidiana. La gerencia se aplica en todo y sobre, sobre todo, en nuestro propio cuerpo. Nuestro primer emprendimiento somos nosotros mismos, nuestro cuerpo. Por eso nos acompaña en este ciclo dedicado a la salud, la gerencia de la salud. Beatriz Del Olmo, experta en materia de fitness, para que apliquemos el fitness financiero. Bienvenida, Beatriz, nuevamente aquí a Gerencia para Todos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy yo les vengo a hablar sobre las sentadillas, porque es un ejercicio muy completo que trabaja simultáneamente todo tu cuerpo. Ahora, vas a hablar de una sentadilla especial que todos podemos comenzar por ahí, un ejercicio básico con la ayuda de una silla. Sí, todos podemos comenzar a hacer sentadillas sentados en una silla, colocando la espalda recta. Vamos a levantarnos y sentarnos de esa silla repetidas veces. ¿Cuántas? Unas 10 veces para comenzar. ¿Hacemos cuántas series de 10? Podemos hacer 4 series de 10, de 10 repeticiones para comenzar. ¿Qué ejercicio, ese ejercicio nos permite desarrollar qué tipo o qué musculatura localizada? Es un ejercicio funcional y trabajamos aparte de las piernas, cuádriceps, glúteos y femorales, también trabajamos la zona abdominal. Excelente, porque hay muchas personas que tienen el objetivo de mejorar su zona abdominal, que es una zona muy importante. ¿Por qué? Porque es el centro de tu cuerpo. De ahí sale todo el equilibrio. Es muy importante que desarrollemos los abdominales, no solamente por razones estéticas, sino también por razones de salud, ¿correcto? Por razones de salud, correcto. Eso nos ayuda a evitar lesiones. Entonces vamos a repetir el ejercicio, por favor. Ok, nos sentamos en una silla con la espalda derecha y nos vamos a levantar y sentar repetidas veces. Preferiblemente intentaremos hacer 10 repeticiones, 4 series. Esto es fitness financiero, gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Síguenos a través de arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram y a Beatriz del Olmo. Como arroba vea 868. Aplica la gerencia en tu vida productiva. La gerencia se aplica en todo. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.